Muy buenas tardes, amigas y amigos, gracias por acompañarnos en esta emisión de miércoles 13 de marzo en Magazine Directo a través de la página andresestv.mx y todas las redes, todas las plataformas sociales de Magazine TV Recuerden que tenemos nuestras ligas disponibles para que usted las pueda compartir y por supuesto seguirnos todo el día en las diferentes plataformas Soy Lalo Frías y junto con el equipo de reporteros que integran Magazine TV les presentamos el pulso del momento, las notas más interesantes Por ejemplo, las que ocurren en este día miércoles, cuatro presas de Querétaro totalmente secas, esto es triste Vamos a revisar la información completa más adelante Y también hubo una manifestación de parte de padres de familia quienes denuncian otro presunto caso de acoso escolar en la primaria Vicente Riva Palacio Hay más, muchísimo más, antes de entrar de lleno a nuestro espacio de noticias Quiero comentarles que el día de hoy, 13 de marzo en 2010, se celebra el concierto solidario Argentina Abraza a Chile en Buenos Aires Para recoger alimentos y materiales en ayuda de las víctimas del terremoto de Chile de 2010 Y bueno, pues también les tenemos el detalle del clima con Montserrat Olivier Hoy miércoles tendremos una temperatura máxima de 27 grados, con una temperatura mínima de 11 grados El cielo estará mayormente nublado Ya empezó el calorcito Montserrat, muchísimas gracias, que tengas una excelente tarde, nos vemos el día de mañana Y ahora sí, esto es preocupante precisamente porque la ola de calor está fuerte La sequía también es severa en todo el país y en particular en nuestro estado de Querétaro Son cuatro las presas que están totalmente secas La información con Lola Mateos Según el último reporte de la Comisión Nacional de Agua con Agua Sobre la situación actual de los almacenamientos de las dos regiones hidrológicas que abastecen de Agua Querétaro Son cuatro presas que registran 0% de almacenamiento, es decir, se encuentran secas De la región hidrológica número 12, Lerma, Santiago La presa de San Rafael en Huimilpan y la presa Jesús María en el Marqués carecen de agua En lo que corresponde a la región hidrológica número 26, Pánuco Están secas las presas de la llave en San Juan del Río y la de la venta en Pedro Escobedo Por el contrario, las presas que tienen mayor cantidad de agua almacenada Son el Cajón en Querétaro al 76.8% de su capacidad Santiago Mezquetitlán en Amielco con el 72.2% El Carmen en el Marqués al 68.5% de almacenamiento y con el 64.8% la derivadora de San José en Huimilpan Todas ellas pertenecen a la región hidrológica número 12, Lerma Por lo que esta región tiene en promedio un 29% de almacenamiento entre las 15 presas que la integran La región hidrológica número 26, Pánuco, está en promedio al 6% de su capacidad de almacenamiento Con las 11 presas que conforman dicha región En total, ambas regiones hidrológicas tienen un 11% de agua almacenada para el estado de Querétaro Para Magazine TV, Lola Mateos Muchas gracias Lola Y continúan las actividades y la información sale respecto del Viacrucis en La Cañada Este que se llevará a cabo la semana siguiente Vamos a la información completa con Ramón Esteves José Luis Martínez, presidente del Grupo Tribunales de Jesús Dio a conocer los detalles de las actividades que se realizarán en La Cañada Con motivo del desarrollo del Viacrucis A lo cual se prevé la asistencia de 30 mil personas En rueda de prensa señaló que las actividades empiezan el 23 de marzo Con la velación de palmas El domingo a las 10 se iniciarán las representaciones de pasajes bíblicos correspondientes al Domingo de Ramos A la 1 de la tarde en la parroquia de San Pedro La Cañada se realizará la misa y la bendición de palmas En tanto, el jueves santo a las 5 de la tarde se realizará una misa de lavatorio de pies Y a las 7 de la noche se iniciará la representación de la última cena a un costado del templo parroquial A las 9 pm se realizará la oración del huerto Que se llevará a cabo a un costado del Panteón de La Cañada En donde se representará la aprehensión de Jesús El viernes 29 a las 8 am se realizará una procesión que saldrá del templo parroquial Hacia el socavón, actividad como agradecimiento al pueblo de La Cañada A las 10 am se iniciarán las escenas más importantes del Viacrucis En lo que participarán 122 actores En materia de protección civil, las autoridades están realizando revisiones Con el fin de establecer acciones de prevención Para Magazine Directo, Ramón Esteves Ahí está la información sobre el Viacrucis en La Cañada para la Semana Santa Si usted quiere puntualizar bien y tener bien al detalle las fechas Puede consultar esta información en nuestra página www.andresesteves.mx Para que tome nota de los lugares y los horarios Por si usted quiere asistir a la representación del Viacrucis O a las actividades previas Y ahora vamos a este asunto de esta manifestación Que tiene que ver en una escuela aquí en la ciudad de Querétaro Vicente Riva Palacio En donde padres de familia Pues hoy se manifestaron por un asunto de acoso Vamos con Rodrigo Merida Padres de familia denuncian otro presunto caso de acoso escolar En primaria Vicente Riva Palacio La manifestación tuvo lugar esta mañana Fuera de la Unidad de Servicios para la Educación Básica En el estado de Querétaro, UCEBEC Donde padres de familia denunciaron otro presunto caso de acoso escolar O ocurrido en la escuela primaria Vicente Riva Palacio Según los padres, uno de sus hijos, cursando el cuarto grado de primaria Fue víctima de acoso por parte de otro estudiante en la institución educativa La directora que en ese momento estaba, que era María Dolores Señalan, no hizo caso Se presentó la denuncia ante el órgano interno de control Y el órgano interno de control a la fecha Señalan que no ha hecho nada El padre continuó explicando que el presunto acoso ha estado ocurriendo durante dos años Y que otros padres de familia también han denunciado casos similares El agresor, según la denuncia, es de la misma clase del niño afectado Y presuntamente ha perpetrado abusos sexuales Incluyendo agresiones a las partes íntimas del menor Se inició una denuncia ante el órgano interno de control de la escuela Pero los padres expresaron su descontento con la respuesta de las autoridades escolares Al respecto, la UCBEC, la autoridad educativa El día de hoy recibió a la madre de familia involucrada Y su representante legal para escuchar sus inquietudes Respecto a los acontecimientos en la escuela primaria Vicente Rupalacio En la reunión se les informó que los trabajos de la investigación correspondiente Tanto en la dirección jurídica como en el órgano interno de control Siguen su cauce y continúan adelante Asimismo, se les informó que la directora del plantel fue separada de sus funciones Al tiempo de darles a conocer las intervenciones que se han realizado en el centro educativo Con el acompañamiento del Departamento de Valores y Promoción Social Y psicólogos del organismo Informó para Magazine TV, Rodrigo Mérida Ahí está la información y le vamos a dar seguimiento, por supuesto A lo que las autoridades determinen en este caso Y hablando de autoridades educativas Pues nos dicen que hay un megapuente para estudiantes de educación básica Es decir, no va a haber clases el viernes 15 y tampoco el lunes 18 de marzo Lola Mateos nos tiene el detalle de la información De acuerdo al calendario escolar 2023-2024 publicado por los EVEC Y elaborado por la Secretaría de Educación Pública Los días 15 y 18 de marzo se suspenderán las clases para los estudiantes de kinder, primaria y secundaria Otorgando un fin de semana largo de cuatro días Para el 15 de marzo, el calendario escolar marca descarga administrativa para el personal docente Tiempo dedicado a calificar exámenes, trabajos y a subir las calificaciones de sus alumnos a la plataforma digital de la SEP Por lo que requieren suspender el trabajo en aula Luego, se suman los días de descanso habituales como son el sábado 16 y el domingo 17 de marzo El lunes 18 de marzo está marcado como descanso obligatorio por la conmemoración del natalicio de Benito Juárez Que es el 21 de marzo Este megapuente para los estudiantes de educación básica es previo a las vacaciones de Semana Santa Que dan inicio el 25 de marzo y finalizan el 5 de abril Así, más de 364 mil alumnos de educación básica en el estado Podrán relajarse por las dos últimas semanas de clases que les quedan antes de volver a salir de vacaciones Ahora, por la semana mayor Para Magazine TV, Lola Mateos Vaya, pues ahí están A ver qué planean hacer los padres de familia con los chiquillos en casa Y antes de irnos al corte, tenemos más información ahora con la Comisión Estatal de Aguas Ya que, en coordinación con la Comisión Federal de Electricidad Se busca no afectar del servicio de agua potable a los queretanos Colaboran, vamos con Alan Contreras El vocal ejecutivo de la Comisión Estatal de Aguas, Luis Alberto Vega Ricoy Informó que se reunió con el nuevo superintendente de la Comisión Federal de Electricidad en el estado Con la finalidad de trabajar de manera coordinada cuando se presenten cortes de energía eléctrica Con el fin de mantener en funcionamiento las bombas de suministro de agua potable Dijo que esto para subsanar con prontitud los cortes de energía o, en su caso, si estos serán programados Que la CEA pueda colocar plantas de luz que permitan operar las bombas Y las colonias no tengan suspensión del servicio de agua potable En ese sentido, el vocal refirió que la CEA está utilizando plantas de energía eléctrica Donde es más recurrente que haya cortes de energía eléctrica Esto con la finalidad de mantener la operación de las bombas de agua potable Para Magazine TV, Alan Contreras Ojalá y esto así sea, puesto que hay muchísimos cortes en toda la ciudad de Querétaro Y todo el estado en particular Y esto, evidentemente, pues viene en detrimento de la distribución de agua potable para los hogares querétanos Vamos rápidamente al corte Gracias por su atención Seguimos en Magazine Directo Después del corte, vamos a pasar a la sección deportiva con Sebastián Mora Y regresamos con más detalles de las notas acaecidas este miércoles 13 de marzo ¿Qué tal amigos de Magazine Sport? Sean bienvenidos a su sección favorita Los deportes con Sebastián Mora Toda la información deportiva del día de hoy, miércoles 13 de marzo Muchas gracias Lalo por la presentación Y comenzamos con toda la información Como siempre, la portada de Magazine Sports, el 5M no se olvida Una noche trágica para la ciudad y para el equipo Pero que desde ahí nos hemos levantado Hacemos un análisis completo sobre ese día Sobre la UEFA Champions League Y sobre la CONCACAF Para que no se pierdan de este bello periódico Ahora sí vamos con la información Lo que vivimos el día de ayer en el Papuro Gallo Con esta mesa de lujo con Marquita También debutaba Carla, estuvo Soch Hueso Romero como siempre Y Ramón Esteves en la conducción Hablando sobre los Gallos Blancos Esas victorias, ese gran momento de forma Y la previa ante Juárez Así que no se lo pierda Está aquí mismo en el Facebook de Magazine Sports Vamos ahora con más Tenemos la CONCACAF Ahí teníamos, vamos a ponerles un hat-trick De una estrella, de un jugadorazo Salomón Rondón Literalmente vino a conquistar la liga Con su potencia, con su calidad Un hombre que jugó en la Premier League En las mejores ligas del mundo En el Everton, en un grande de Inglaterra Vino aquí a conquistar la liga MX Es una auténtica barbaridad Y también Idrissi, un jugador De gran, gran calidad 6 a 0 Aplasta el Pachuca Al Filadelfia Union Y la realidad es que este equipo Es la primera vez que tienen a Rondón y a Idrissi Pero nada más Que se conecten un poco más Y va a dar miedo en la liga MX Vamos con más También los Tigres Respondieron bien, como siempre En este torneo 4 a 2 Ganaban el encuentro Este es el penal de André Pierre Gignac Después Gorri Arán ponía el tercero Con este gran cabezazo El arquero reacciona bien No alcanza a atajarlo Y después de afuera del área Sebastián Córdoba El arquero un poco mal colocado Aún así Tigres Se lleva la eliminatoria 4 a 2 ante Orlando Quiere decir que los dos mexicanos calificaron Avanza Pachuca a los cuartos de final Al igual que Tigres Y también de la MLS Avanza el Columbus Crew Esto es lo que tenemos en la CONCACAF Vamos ahora con más En la liga femenil Top 5 de la tabla general En la liga Tigres Lo lidera Invicta con 27 puntos Le sigue Monterrey América con 22 Chivas con 21 Y Pachuca con 20 Es lo que tenemos En la tabla de la liga MX El top 5 de goleadoras Katy Martínez con 13 Una jugadoraza Stephanie Mayor Alicia Cervantes Y Stephanie Ribeiro Triple empate con 10 Y Brenda Watch con 8 En las asistencias Tenemos a Cintia Peraza Liderándolo del Toluca Con 8 Carolina Jaramillo Con 7 De las chivas Nicole Pérez De Rayadas con 6 Allison Y Jacqueline Ovalle Con 5 Son las estadísticas Que tenemos De la liga femenil Y vamos ahora Con el 11 ideal En el que tenemos A Katy Martínez Que es la mejor jugadora De esta jornada Gracias a su exhibición Que dio En el encuentro El día viernes También a Jennifer Hermoso Una calidad de campeona del mundo Con el golazo Que le mintió A los gallos blancos Blanca Félix De portera De las chivas Una gran arquera Sara Luber También de la América En fin Calidad Y calidad En este 11 ideal De la liga femenil Vamos ahora Con las portadas Nacionales Record dice Vamos carajo Una portada Que pues la realidad Es más por la portada Porque el partido Está sentenciado Vamos con más Metro dice Bájele de yemas Porque si va a haber Cantos Racistas En los estadios Va a haber sanciones Seguimos con más Tenemos Esto dice Busca aplastar El América Quiere hacer sangre Es la realidad Y creo que es el momento Perfecto Ahora que están mal las chivas Ahora que tal vez Van a correr a gago Yo creo que la América Va a ir a hacer daño Vamos con más Cancha dice Mano dura También La liga MX Echará de por vida A los cánticos Racistas Muy bien Un paso adelante Por la liga Vamos con las portadas Internacionales Marca dice Atlético Ahora tú Ya clasificó el Barça Ya clasificó el Real El Madrid Esperemos que el Atlético De Madrid consiga Su clasificación Vamos con más En el Daily Express We got it Porque el Ársena Regresó a cuartos De final Después de Más de 14 años Seguimos con el equipo También habla Del Paris Saint-Germain Que no juega La Champions Esta semana Pero tiene un partido Ante el Niza Y tenemos En la gacheta De los ports El Milan Que revivió Prácticamente Y está en la segunda Plaza otra vez De la Serie A Estas fueron las portadas Nacionales E internacionales Vamos con la UEFA Champions League 3 a 1 El Monjuic El Barça Vence al Napoli Con gol de Fermín Cancelo Y Lewandowski Un solo tanto De Rachman Y para el Napoli 4 a 2 Queda la eliminatoria Y el Barça Está en cuartos De final Cuatro años Después Y lo que hizo Cubar Si yo quiero Resaltar El central Que es El joven jugador Blaugrana Que Si todo sigue bien Apunta a muy alto Vamos con más Tenemos El partido También en el que Arsenal Hacía historia Ya les digo yo Más de 14 años Sin clasificar 1 por 0 Empataba la eliminatoria Ante el Oporto Con gol de Trozar Después en los penaltis David Raya Fue el héroe Atajando Dos penas Máximas Así que El Arsenal Está clasificado También El día de hoy Pues a ver Lo que hace el Atlético El Atlético O el Inter Y el PSB O el Dortmund Vamos con más Para cerrar Tenemos la NBA 123 a 107 Ganan los Boston Celtics A Utah Jazz 38 puntos Del Animal Jason Tatum Tenemos más 94 a 129 Gana Sacramento Kings A los Bucks 29 puntos De De'Aaron Fox Gran momento De De'Aaron Seguimos con 118 a 100 Ganan los Timberwolves A los Clippers Y esto es Lo más relevante De la NBA Del básquetbol De élite Veremos qué sucede Ahora mismo Con la UEFA Champions League Que ya se están disputando Los partidos Yo soy Sebastián Mora Muchas gracias a todos Por ver su sección Favorita Los Deportes Quédense para ver Más Magas Indirecto Y nos vemos el día de mañana Con más información Chao Estamos de regreso con ustedes Amigas, amigos Gracias por seguir con nosotros En Magas Indirecto En este miércoles 13 de marzo En donde tenemos Más información De interés Para todos ustedes Y recuerden Que pueden seguir Nuestros informativos En las diferentes Plataformas digitales De Magas Indirecto Y por supuesto Visitar La página Andres Esteves .mx En donde Todas estas notas Se encuentran Para que usted Las pueda volver a consultar Si es que algún dato Les pareció Que no lo tomaron Al 100% Bien Pues regresamos Con Alan Contras Ya que nos tiene Información sobre La Universidad Tecnológica Y la necesidad Dice que hay De profesionales Para la agricultura Protegida Con la finalidad De atender La demanda Del sector productivo La Universidad Tecnológica De Querétaro Arrancó el funcionamiento De su nuevo programa De estudios Denominado Técnico superior universitario En agricultura sustentable Y protegida Informó el rector Carlos Arredondo En tal sentido Expuso que existe Un crecimiento De la demanda De talentos preparados En horticultura Y agricultura protegida Actualmente Se encuentran en clase Una generación De 21 estudiantes En un área En el municipio De Colón Y en septiembre Se abrirá Una segunda convocatoria La UTEC Colabora con la Embajada De los Países Bajos Y el Agropar Con la finalidad De preparar talentos En agricultura protegida Para Magazine TV Alan Contreras Y pasamos A la política Un pequeño Una nota Que tiene que ver Con la educación Ya que la candidata Al Senado Lupita Murguía Propone el modelo Trilingüe Para escuelas públicas En donde se incluiría Inglés, español Y por supuesto El lenguaje digital Vamos con Ramón Esteves En ningún lugar Puede haber progreso Si no hay educación Y oportunidades Consideró la candidata Al Senado Por Querétaro De la coalición Fuerza y corazón Por México Lupita Murguía Quien planteó Como una de sus propuestas Para la educación pública En nuestro país La creación De un modelo trilingüe Con inglés Español Y digital Lupita Murguía Dijo estar convencida Que es indispensable Que en este momento Se brinden Las herramientas Suficientes Y necesarias Y adecuadas Para que cada niña Niño y joven De nuestro país Pueda forjarse El mejor futuro posible He trabajado Toda mi vida Dijo Por la educación De nuestras niñas Y niños Y con la confianza De las familias Queretanas Y lo quiero seguir haciendo Por lo que necesitamos Dar las herramientas Suficientes Para que cada niño Y niño Pueda construir Sus sueños Y forjar su futuro Apuntó En el plano De sus propuestas Planteó Junto con su compañero De fórmula Agustín Dorantes Defender la educación Por el bien De nuestras hijas E hijos Y por el futuro De Querétaro A propósito De este tema Lupita Murguía Plantea Que debe existir Mayor solidaridad Con las madres Y padres De familia Trabajadores Quienes han padecido También las malas Decisiones Del gobierno federal Al desaparecer En muchas partes Del país Las escuelas De tiempo completo Que se han venido Rescatando En Querétaro Porque ayudan En gran medida A los papás Que trabajan Turnos completos Y requieren Este apoyo Para la educación De sus hijos Para Magazine Directo Ramón Esteves Muchas gracias Ramón Y vamos a información Que tiene que ver Con la salud De los queretanos Continúa Este Programa Para aplicarse La vacuna Contra la influenza Alan Contreras Tiene el detalle La Secretaría De Salud Del estado De Querétaro Informó Que hasta el momento Se continúa Aplicando la vacuna Contra la influenza Se tiene un avance De 90.95% De la meta estatal Programada En lo que va De la temporada Se han registrado 842 casos positivos En el estado De Querétaro A nivel nacional Se han reportado 9.131 casos positivos A influenza Durante este periodo Y se han notificado 326 defunciones Para Magazine TV Alan Contreras Muchas gracias Alan Y dando seguimiento A la información Sobre este caso De este anexo De este centro Conocido como Nuevo Día En el cual Hubo un fallecimiento Hace algunos días Pues tenemos Más información Ya que hay más Denuncias en contra De las actividades De este lugar Lola Mateos Tiene el detalle Oscar Jesús Quien de febrero A junio del 2023 Estuvo anexado Contra su voluntad En el centro De rehabilitación Nuevo Día Denunció los malos tratos Y golpes De los que fue víctima Durante su tratamiento Por parte de Bianca N. Y Jonathan N. Encargados de ese centro Oscar Narró que le tapaban La boca Y lo mantenían Amarrado en una litera Por más de 10 horas Dijo que cuando estuvo En ese centro De rehabilitación Ocurrió la muerte De una persona La denuncia de Oscar En la Fiscalía del Estado Data de junio del 2023 Él pide Se haga justicia Ante la difícil situación Que vivió en ese centro Donde usaban la violencia Como método de tratamiento Refirió que por estar ahí De interno Le cobraban a su familia 15 mil pesos al mes Además Que les piden Lleven alimentos Pero los internos No les dan de comer Aseguró Concluyó diciendo Que es un centro de tortura Donde hacen mucho dinero Para Magazine TV Lola Mateos Así las cosas Con este centro Este anexo Nuevo Día Recuerdan ustedes Que ayer les comentábamos Sobre la desaparición De un periodista En el Estado de Jalisco Jaime Barrera Afortunadamente Ya se reunió Con su familia Después de ser localizado Vamos al detalle Con Rodrigo Mérida El periodista Jaime Barrera Se reunió con su familia Después de ser localizado Durante las primeras horas De este miércoles El periodista Jaime Barrera Se reunió con su familia Según confirmó Su hija Itzul Barrera A través de las redes sociales En un mensaje Publicado A las 4 horas Con 36 minutos De este miércoles Itzul Señaló que su papá Ya estaba con ellos Y agradeciendo A todos los involucrados Por su parte La Fiscalía de Jalisco Informó que el comunicador Fue localizado En buen estado de salud Asimismo El organismo afirmó Que continuará Con los actos de investigación Para esclarecer los hechos Y capturar a los responsables Recordar que Jaime Barrera Habría sido presuntamente Plagiado El pasado lunes 11 de marzo Alrededor de las 2 de la tarde Al salir de una estación De radio Donde colabora Según la Fiscalía Tres hombres armados Habrían sido los responsables Del secuestro Mientras se dirigía Su vehículo Por la tarde Del mismo día Se había informado Se había informado Sobre la localización De un vehículo Tipo SUV Que presuntamente Habría sido utilizado En el incidente Y habría ayudado A esclarecer los hechos Informó para Magazine TV Rodrigo Mérida Pues buena noticia Pues buena noticia que Jaime Barrera Ya se encuentra con su familia Bien pues es la información Más importante Que tenemos En este Espacio Magazine Directo En esta tarde De miércoles 13 de marzo De 2023 Muchísimas gracias Al equipo de producción Encabezado Por Ricardo Alfaro Y por supuesto Al equipo de reporteros De Magazine TV Soy Lalo Frías Nos vemos El día de mañana En una emisión más De Magazine TV Excelente tarde